Hola como están amigos, bienvenidos al segmento de noticias del canal donde conoceremos las más relevantes del mundo del anime Sugar Apple Fairy Tail, revela imagen promocional de esta segunda parte y los temas musicales de la misma Los cuales serán interpretados por Reina Kishima, quien será la encargada del opening Y Naoto Yama, quien será la que interprete el ending de esta segunda temporada Pronto llegará a Digifest 2023, un evento anual que celebra la franquicia Digimon Para entusiasmar a la gente, se lanzó un poste promocional de la nueva película de Digimon Adventure 2 de Bany La cual se estrenará este año Aquí podemos ver las versiones adultas de los personajes de la segunda temporada de Digimon y otros nuevos El evento también anunció que se realizarán dos presentaciones con el elenco de la película Record of Ragnaros segunda temporada o también conocido como Chumatsu no Valkyria Confirma la fecha de su segunda parte, el cual será el 12 de julio También revela nuevos personajes como Hades, Hanyu y Belzebuth Recordemos que este anime se estrena en la plataforma de Netflix Y si quieres saber más de su primera parte, te dejaré el video por aquí arriba La cuenta oficial de la segunda parte del anime de fantasía Isekai Muchoku Tensei Jobless Reincarnation reveló un nuevo trailer y arte visual Que destaca el viaje de Lotus hacia Rosenbulo en busca de su madre Zenith Y podemos disfrutar del mismo el 2 de julio La película Black Clover Sword of the Wizard King anunció que lanzará cuatro nuevos trailers Destacando a los protagonistas de la saga de magos El primer video que nos presentan es a hasta quien muestra todo su poder Y sigue luchando para convertirse en el rey mago Además se anunció un evento escénico con motivo de la película de este anime el 17 de junio Un día después de su estreno La segunda parte de Bleach, la guerra sangrienta de los mil años Revela su fecha de estreno que será el 8 de julio También podemos ver un nuevo avance que muestra el nuevo opening de esta segunda parte Una nueva imagen y nuevos personajes que se unirán al viaje de El Cegador de Almas, Ichigo Kurosaki Las cuentas oficiales de Space Family lanzaron dos nuevas imágenes de la segunda temporada Que presentan una versión genial y otra cómica Cada imagen fue dibujada por el diseñador de personajes de la serie, Kazuaki Shimada Recordemos que esta segunda temporada está programada para estrenarse en la temporada de otoño Además de su película que tiene fecha de estreno para el 23 de diciembre de este mismo año El live action de One Piece que se estrenará en la plataforma de Netflix Se espera que sea una de las mejores adaptaciones live action de anime Pero hasta que nos muestren el primer trailer de este live action Nos regalan una nueva imagen promocional presentándonos al Gone Mary Que en mi opinión se ve algo rara pero si llega a representar a este barco tan icónico Esperemos que muy pronto nos revelen un teaser para saber cómo será este live action Oshinoko muestra un pequeño retraso con su episodio número 8 Esto debido a que habrá un programa especial en el mismo horario en el que se emite el anime Así que tendremos que esperar hasta el 7 de junio para poder disfrutar de este capítulo El cual es uno de los más esperados debido a cómo actuó Akane cuando interpretó a Ai en el episodio número 7 El cual estará disponible muy pronto en el canal Se revela un nuevo video promocional de la segunda temporada de Bastard Donde conocemos a los intérpretes de su opening El cual es Cold Rain Y el que interpretará el ending es Tiel Su fecha de estreno es para el 31 de julio de este mismo año Y para finalizar este video de noticias Recordemos que falta poco para que se estrenen las dos películas de Sailor Moon Cosmos Y en esta oportunidad nos regalan un trailer corto de la presentación del grupo Shadow Galactica También hace poco se reveló el tema musical de las dos películas que lleva como título Suki Hana La primera película se estrenará el 9 de junio Mientras que su segunda parte llegará a los cines el 30 de junio Así que déjame saber en los comentarios que te pareció este video de noticias ¿Y cuál fue la que te gustó más? Gracias por ver el video Gracias por ver el video